Conjunto a los Ángeles Conjunto al azar Conjunto al azar Conjunto al azar De Carlos González Año 2015 Fue testigo del surgimiento Año 2015 Fue testigo del surgimiento La fórmula perfecta Combinando experiencia y juventud Liderados por el carisma y sencillez De Carlos González Soy abuelito de al azar Amantes de ocasión Amantes atrapados por el sexo y la pasión Atención Porque llegan frente a ti Los máximos exponentes del Norteño Live Un proyecto original Con una esencia única dentro del género norteño Estoy aquí encadenado a mi dolor Sacando fuerza de otros besos De otros cuerpos que se entregan sin amor Llega Llega Todo al escenario Llega Sencillez y carisma Son cosas únicas De una agrupación que hará vibrar cada uno de tus sentidos Al regarse la noticia Todo el pueblo le lloraba Porque el pueblo no sabía El amigo que perdía Seguro a Dios le faltaba Por eso se fue ese día Con un celos El corazón de la República Mexicana Cal, tomate, aguas calientes Completamente en vivo Conjunto Conjunto a la sal Conjunto a la sal De Carlos González De Carlos González